¡Vamos, Bartu! ¡Vamos, Bartu! ¡Vamos! ¡Vamos, Bartu! ¡Vamos, Bartu! ¡Vamos, Bartu! ¡Vamos, Bartu! No solo lo hicieron, fue tremendo. Más allá del puntaje del jurado, me emocionó. Felicitaciones a la coach. A los dos, felicitaciones. Me emocioné, me emocioné. Me emocioné yo. Bueno. Yo, lo que van a hablar técnicamente son los que saben. Yo, lo que quiero decirte, te voy a decir algo yo. Ponerle las ganas que vos le pusiste de acá, la energía que le pusiste de acá, me sorprendió. A mí. No tengo idea de baile, no tengo idea de técnica. Ellos son los que saben. Y van a jugar y te van a poner puntaje. Pero, me encantó verte con esas ganas y con ese espíritu como combativo de decir, acá estoy y la quiero luchar. Me encantó. Eso, a mí me encantó. ¿Eh? Dos, dos. Pero esa la tenía la coreografía. Vos sos el que no la tenía. De hecho sigo. Bueno. Señores, se viene el puntaje para Yeso y Gregorio. En este arranque, para Martu Morales, para Martu Morales, para Yeso y Gregorio. Presentado por Staglestor. Staglestor. Recibí notificaciones de redes sociales y todos tus mensajes directamente en tu muñeca con el reloj inteligente Call Me, y el P68 que puedes encontrar en Staglestor. Lindo, Marcé. Los relojes Call Me son fabricados con la tecnología más innovadora y te mantienen siempre conectada mientras realizas actividades al aire libre. Ahí va. Ingresá hoy, mira, a Staglestor.com.ar. Mirá, le tocó a Staglestor muy bien. Sí, estamos entrando. Lindo, lindo. Barbie desapareció. ¿Qué pasó? Ah, es otra que se tomó vacaciones. Ah, mirá. Ahí tenemos ahí. Entre las bailarinas hay que empezar a chequear también. Bueno. Señores, ingresá hoy a Staglestor.com.ar o pasá por cualquiera de sus locales y encontrálo en seis cuotas sin interés. ¿Cómo empezá a chequear todos los juegos? Sí, totalmente. Hay rubros que, viste, estás viendo y de repente le faltan dos bolas al árbol de Navidad, ¿entendés? Sí, totalmente. Echado el árbol de Navidad. ¿Se fueron de vacaciones las bolas? Sí, estaría echado el árbol de Navidad si pierde dos bolas. Bueno, señores, vamos a ver qué dice el jurado. Atención, se viene la votación. Votación del señor Ángel Ebrito. Hola, chicos. Bienvenidos a los tres. ¿La coach? ¿Me querías decir algo? Sí, gracias. Marce, no, quería primero pedir disculpas si algo de cómo actuamos por impulso cayó mal a la producción. Ojalá que no. No, no, por favor, no. Y bueno, nada, nosotros estábamos como súper comprometidos con esto. Entonces, esa decisión que quizás errónea o lo que fuera de ayer nos provocó mucha angustia y por eso actuamos como actuamos. Pero nada, amamos nuestro trabajo. Yo amo estar acá. Y nada, te quiero agradecer un montón también a las chicas por... Esto es un sueño para mí y pensar que se acababa era demasiado. Entonces, nada, pedir disculpas si en algún momento... No, 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 no pedir disculpas a nosotros. Y felicitaciones, amigos. O sea, qué carajos. Te amo, te amo. De Martu no voy a decir nada porque es una bomba, se la bancó un montón. Y nada, los amo. Los amo mucho. Te amo. Gracias, Ángel. Ahora sí. Bueno, chicos, varias cosas. Bailaron con Power, que es lo que pedimos desde el principio. Esta pareja que cada uno individualmente lo tiene y lo pueden mezclar. En muchas galas lo lograron y en esta también. Me parece que son hijos del rigor también. Los apretamos con el vestuario desde el jurado y los modificaron. O sea, que escuchan lo que les vamos diciendo. Eso está bueno también. Y creo que bailaron mejor con una hora y media que todos los otros participantes que ensayaron. El otro día había estado una colección de robots acá que no decían nada. Y estos con una hora y media hicieron algo digno, digno. Porque eso es lo importante. La calentura dijimos, bueno, ya está, vamos a usar la pista. Y era lo único que teníamos, la verdad. Bueno, y eso está bien porque a veces algunos con la calentura la llevan para otro lado. La llevan para el resentimiento, para la frustración, para el odio. Ustedes la volcaron acá. Y tienen que bailar así, siempre. Con energía, con power. Se los dijimos varias veces también del jurado. Si están enojados, díganlo. No son plantas que vienen a participar. Tienen que expresarse porque este es el programa más libre del planeta. Lo critica a Tinelli, a la producción, al jurado. Dicen de todo y todo sigue funcionando y no pasa nada porque también es parte del show. Así que chicos, me gustó, me gustó. Me gustó lo que hicieron. Valoro también el gesto de Yeyo que se haya quedado. Porque si hubiese salido mal esto de hoy, el baile. Después viene la instancia que el jurado los puede salvar también y valorar que estén presentes. Si hubiese sido un desastre, por ahí el jurado valoraba que se quedaron y adentro igual. Como hemos salvado otras parejas que por ahí no merecían seguir por el baile exclusivamente. Me parece que a veces en tantas notas que hacen acá afuera, se empiezan a marear con lo que le dice un panelista, con lo que le pregunta el cronista, con lo que le dicen en las redes y quedan. Vienen todos como mareados por ser delicados. Chicos, para mí son candidatos de este programa. ¡Felicitaciones! ¡Señores! ¡Ocho de Ángel! ¡Vamos todavía! ¡Señores! ¡Arrancamos con todo! Se viene el puntaje de Pampita. Vamos a ser presentados por Funtime. Si estás por cumplir 15, festejarlo a lo grande con Funtime. El viaje más divertido, una fiesta de 15 días en Disney, Miami y un crucero por el Caribe con chicas de todo el país. ¿Sabes qué ganas de viajar? Los parques de Orlando, la Funtime, Magic and Night y shows con artistas exclusivos. Acompañados por Lili, que no sé por dónde anda, y el equipo más profesional de coordinadores. Lili viajó diciembre con el grupo Funtime de diciembre. Pero ya estamos en enero. Entra en Funtime.com y empieza a disfrutar. ¡Cierto! ¿Por qué no? ¡Hace un mes de afuera! ¡Porque con Funtime a los 15! ¡Ya sabés! Señores, ocho de Ángel. Creo que es el puntaje después de Tulia, el más alto que puesto Ángel. Votación de la señora Pampita. A ver cómo lo ha visto. Hola a este equipo. Bueno, equipo que quiero mucho, ya saben. Lo demuestro siempre con el puntaje, pero porque me gusta como bailan. Me gusta siempre como bailan. Y hoy me dieron un poco de ternura. Porque los veía tan calientes bailando. No, no. Esa sensación venía, nos miraban, nos preboteaban acá a los jurados. Era un papelito. Pero tenían una garra, una cosa que de verdad nos ponía piel de gallina. Y eso está bueno. Aprovechen las emociones a favor de ustedes. Esa calentura para ser más creativos. Esa calentura para apostar el doble. Esa calentura por ir por la meta como sea. Aprovechen esa rabia como hicieron hoy. Y ojalá volvamos a ver ese espíritu en todos los ritmos. Porque les va a ir muy bien si sienten. Porque bailar es sentir. No es solo hacer la coreo. Y si logran eso de transmitir y sentir y vibrar y vivirlo, nos lo van a hacer sentir a nosotros siempre. Así que hoy a mí me encantó lo que hicieron. ¡Vamos! ¡Señores! ¡Señores! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Todavía, señores! ¡18! ¡Increíble! ¡Impresionante! ¡Impresionante ahí! ¡Tremendo! ¡Vamos a ver! Va a rematar el puntaje. Va a terminar con el puntaje esta noche. Después el otro voto secreto. La señora Moria Kazan presentado por Seito. ¡Seito! Le trae un... ¿Eh? Coma porque usted Mar del Plata con Bossi come poco. ¡Ah! ¡Casó antes! ¡Mirálo! Un exquisito baño de chocolate y corazón dulce. Una explosión de sabor. Bossi es de que se cuida, son... Ah, son de cuidar. Ustedes dos son... Sí, los chicos fit, todas esas cosas. Sí. Dos plomos totales. Una explosión de sabor. Él y Bossi tienen esa cosa. Sí. Y no deje de probar el Seibo en chocolate blanco. Le falta pan. Le falta, viste, como son los ravioles. Sí, claro. Chocolate blanco. El Seibo en chocolate blanco y almendras. Acercate a tu Seitu más cercana y vas a ver lo ricos que son. Y si querés conocer más de sombra variedad en postres y cremas heladas, ingresa en Seitu.com. Seitu sos vos. Qué rico. Votación de la señora Moria Kazan. A ver. Buenas noches. Bienvenidos al público en este 2024 del Bailando. Feliz año, Moria. Gracias por elegirnos. Aguanta el Bailando 2024. En enero, todo el tiempo con ustedes para entretenerlos. Bueno, a ver. ¡Bien! ¡Tremendos señores! Sin palabra la memoria. Sí, claro. Segundo puntaje más alto en este ritmo para Sello de Gregorio Martu Morales. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! No, ¿eh? Te quedé bloqueada, la verdad. Tipo... No, no, no. No puedo creer. No, la verdad no puedo creer. Muchas gracias a todos por las palabras. La verdad que a mí no me gusta llorar. Es la primera vez que llora en cámara. Y... Me dio mucho pudor. Pero bueno, vamos a empezar a llorar más seguido. No, no creo que tenga que ver con el llanto. Pero bueno, votación final, señor Aníbal Pachano. Buenas noches, chicos. Bienvenidos a la pista de los tres. Eh... Funciona. ¿No? Que te apreten un poquito. ¿Está? Porque sos enanito calentón. Eh... Y me parece que funcionó. Porque apareció otra pareja. Y me parece que es la pareja que más urbano hizo. Entonces me parece que de eso se trata. Se trata del piso, se trata de ser sexy. Y creo que tuvo un poco de todo. Pero sobre todo, porque los quiero. Y estaban re calientes. Y funciona. Bailar y trabajar re caliente. Porque viste que das todo. ¿Está? Así que, de corazón, feliz año. Pásenlo lindo y disfruten de la vida que es así de cortita. Bueno, ahí está el voto secreto. Lo vamos a conocer el miércoles. ¡Bravo! Felicitaciones a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todo el jurado. Eh... Nada. No, estoy muy contenta. O sea, pasé todas las emociones ayer. Pero ahora estoy muy contenta. Ustedes se dieron cuenta cómo bailaron. O sea, es lo que dice el jurado. Más allá de lo técnico, yo no puedo evaluarlo. Porque realmente no lo conozco y no lo sé. Pero la garra que pusieron ambos es tremendo. Y vos como recontra caliente. Pero se te veía así. Pero bien, eh. A favor. Digo, yo... Lo dice el jurado, pero la primera vez que te veo bailar así, dije, wow. Apareció otro bailarín en una hora y media. Dije... Más, yo te diría que no salles más. Salles una hora y media antes que... Nada. Peleate con alguien. No, digo... Pero digo, porque... Es que es mejor así. O sea, yo digo... Menos tiempo. Así lo dice Marcelo, Flor. No, no. Pero no digo, es que... A ver, acá salió algo en ellos de bronca, de calentura. Como dijo todo el jurado. Que fue impresionante. Estaba diciendo... Sobre todo de... Esa es una bailarina del carajo. Él también baila... Para mí es un bailarín del carajo. Actor y bailarín del carajo. Pero... Muchas veces como que, bueno... Es como dice él. Es medio canchero. Viene... Acá... Me tengo que durar un día después. Y vino y pisaba el piso. Digo, no va a romper el piso. Va a romper... Lo enfrentó al jurado. No me lo hagan enojar de nuevo igual. Por favor. No sé si no conviene hacerlo enojar antes, ¿entendés? Te digo... Vos te cuentas. Sí, sí. Para jugar al fútbol, mis amigos me dicen lo mismo. Me gastan, me bardean antes de jugar y después ando bien. Felicitaciones. Gracias, Marcelo. Gracias.